de presuntos delincuentes colaboradores de la justicia, pero ya nunca más de testigos protegidos y muchísimo menos a pegarse a un programa que además pueda tener recursos en donde incluso pudieran haberles facilitado recursos económicos para las investigaciones o para su protección resultado de los dichos o de lo que le dijeron a las autoridades. Creo que con esto damos un paso adelante yo espero que esta iniciativa que ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Seguridad Pública tenga un buen recibimiento por parte de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado y definitivamente podamos reformar estas leyes para dejar claro esta división de estas figuras que serían ahora dos figuras, la de testigos protegidos y la de presuntos delincuentes colaboradores de la justicia claramente establecidas en la ley y el procedimiento y los candados que debe tener este asunto. Eso era lo que les quería comentar. ¿De dónde va a llegar la acotación económica? También porque a algunos se les pagaban hasta cirugías más con fines estéticos que de... Bueno, yo creo que aquí hay determinaciones que tienen que ser claras en los procedimientos. Hay casos que quizá meritan muchas cosas, ni siquiera quisiera irme a referir ninguno en particular. A veces un cambio de identidad real requiere muchas cosas, no quisiera juzgar ningún caso en particular en este momento. Yo creo que la protección a testigos debe de incluir todo lo necesario, cambios de identidad, documentación oficial. Deberas darle la protección del Estado mexicano a quien decida colaborar por ser testigo presencial de hechos que han ocurrido con el crimen organizado y porque sus declaraciones o su participación en un proceso penal sea determinante para poder inculpar a cualquier miembro del crimen organizado o de los cárteles de la droga. Lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque lo que va en juego es un valor supremo que es la vida. La vida de las personas. Entonces creo que el Estado debe hacer lo que deba de hacer para garantizar la vida de las personas. Pero además con esta división que propongo, para aquellos que no son presuntos delincuentes, yo creo que el Estado mexicano debe de tener los medios, los presupuestos, lo que se requiera para poderles dar debida protección. Y para los otros nada. Para los otros simplemente los beneficios que se han planteado en algunos casos de reducción de la pena por colaborar con la justicia. Pero que de veras su colaboración sirva para lograr sentencia condenatoria sobre miembros del crimen organizado. ¿Colaboración no es impunidad? No creo que la colaboración deba de servir como escudo para la impunidad. No podemos creer o pensar que porque van a colaborar y nos van a ofrecer datos importantes para la captura de criminales, esto representa una posibilidad de dejarlos en impunidad de ninguna manera. Al contrario, los presuntos delincuentes o presuntos delincuentes tendrán que seguir sus procedimientos y en todo caso los beneficios quedan claramente establecidos en la ley. ¿Usted está de acuerdo en que venga la procuradora a rendir cuentas? Yo no soy la autoridad del Ministerio Público, me enteré por los medios de comunicación que hay una denuncia en contra de la exprocuradora. Será la Procuraduría de la República en las próximas horas quien determine si la denuncia viene acompañada de lo necesario para poder, en todo caso, seguir con un procedimiento contra la exfuncionaria o no. Será la Procuraduría quien determine. Yo no quisiera, primero, adelantar víspera, segundo, meterme en un asunto que no es de competencia nuestra, sino es de competencia del Ministerio Público Federal y que además desconozco. Yo no podría atreverme a decir una cosa así, no conociendo lo que el expediente correspondiente donde se encuentra la denuncia diga. Muchísimas gracias. Senador, nada más como presidente de la Comisión de Seguridad, algo que ha venido publicando en algunos medios en el sentido de que hay que reforzar todo el trabajo de seguridad y de investigación para detener al Mayo Zambada luego de la captura del Chapo. ¿Cómo ves este trabajo que se está haciendo y si realmente hay que reforzarlo para detener de una vez este campo? Yo creo que el Estado mexicano hace su mejor esfuerzo y no tiene predilectos para la captura. Yo creo que todo delincuente del cual el Estado mexicano tiene conocimiento debe ser perseguido por el propio Estado a través de los mecanismos que conocemos, de la Procuraduría de la República y en su caso preventivamente de las autoridades de gobernación y de la Comisión Nacional de Seguridad. No me atrevería a ser yo quien le diga al Estado mexicano cuál es la prioridad de a quién debe detener primero y quién después, porque creo que no hay una prelación. A lo mejor hay mucho interés en que algunos se convierten por obvias razones, por su peligrosidad, por lo que afectan a la sociedad mexicana de entre los más buscados y entre esos evidentemente están las cabezas de los cárteles de la droga. Sin embargo, yo no me atrevería a decir cuál primero y cuál después. Yo creo que el Estado mexicano tiene la obligación de agarrarlos a todos. Aquí les brindaremos desde el Congreso, por lo que respecta a la Cámara de Senadores, todo el apoyo legislativo que requieran. Sé que la Cámara les dará todo el apoyo presupuestal que requieran y sé que el presidente está haciendo un gran esfuerzo a través del secretario de Gobernación, Osorio Chong, para que se articulen las medidas necesarias coordinadas con los tres órdenes de gobierno para que se pueda lograr la captura de todos sin ponerle número de prelación a ninguno de ellos. ¿Cómo lo dijo Montalejandro aquí mismo, al lado tuyo? Por cierto, nada de bajar la guardia en esto de ir sobre de ellos. No pueden bajar la guardia, al contrario, creo que con la llegada de Montalejandro Rubido, la guardia está redoblada. Montalejandro tiene la obligación de seguir la estrategia del gobierno federal. Claro, él puede ponerle su sello personal a algunas de las acciones que realice, pero no es una estrategia de Montalejandro Rubido, es la estrategia del gobierno mexicano del presidente Peña Nieto que se instrumenta a través de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Muchas gracias a todos.